Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga en alianza con FEDE Cacao, beneficiaron a 18 productores líderes de 5 municipios de Santander para que participaran de la gira experiencial de productores de cacao. Teníamos preparado una gira experiencial con un grupo de líderes agricultores productores de cacao en diferentes compañías e instituciones que trabajan alrededor del sector, con el fin de que ellos tuvieran la posibilidad de tener unos conocimientos adicionales de lo que pasa con el cacao. El programa ha sido muy motivante porque ha permitido la articulación de muchas entidades que están jalonando el gremio y que le ha dado la oportunidad al productor de vincularse a ese desarrollo. Realmente es muy importante que la Cámara de Comercio nos apoye. Realmente los modelos que tienen ellos de exportación o para poder nosotros competir son muy buenos. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.